Leones, vamos a ver cómo es que ellas lo tomaron. Los cambios en Esto es guerra siguen dando que hablar. Algunas guerreras lograron mantenerse en su equipo. Otras tuvieron que aceptar esta inesperada decisión del tribunal. Para alegría de las futuras mamis, Natalie Bertis y Sully Sainz se quedaron en sus respectivos equipos. Ninguna de ellas podía aceptar verse con otra camiseta. Formará parte del equipo de los Leones. ¡Mata a Liberty! ¡Mata a Liberty! ¡Continúa! Ella apoyará y acompañará al equipo de Las Cobras. ¡Julie! ¡Julie! ¿Cómo van a pasarme Las Cobras si yo tengo un León adentro? Es dos contra uno, imagínate. Entonces de verdad estoy contenta. No fue tanta expectativa porque de verdad... Bueno, si me cambiaran a Las Cobras iba a estar muy triste. Yo tengo corazón de Leona y estoy con el León y el capitán del León. Así que... De Los Leones. Así que imagínate que me habían mandado a Las Cobras. Pero la verdad estoy súper contenta. ¡Cobra! ¡Cobrazón! 100%. Hubiera estado muy triste si me alejaban de Las Cobras porque lo llevo así en la sangre. Y aparte de mi cobrita ya tiene su uniforme. Es la baby cobra. Entonces no olvídate. No había por dónde me saquen de Las Cobras. Muy feliz. Quien resultó más afectada fue Nicol Faberón. La ex Miss Perú quedó sorprendida al escuchar que sería una nueva integrante de Los Leones. ¡De Los Leones! ¡Nicol Faberón! ¡Es a partir de este momento una Leona! Sigo abrumada porque yo juraba que iba a continuar en Las Cobras y aún ya tengo sentimientos encontrados porque sé que tengo que ser fuerte como siempre y competir. Pero la verdad es que es súper difícil. Es difícil cuando las órdenes del cerebro se contradicen con las del corazón. Pero igual voy a tratar de dar lo mejor de mí como siempre. Felizmente mi equipo sí me recibió y me dijo vamos Nicol acá te vamos a apoyar. Y yo sé que estoy con gente buena también. Y no solo en sentimientos sino también muy guerrera y competitiva. Pero nada, solamente es cuestión de adaptarme. Fiorella Quiriquiño tampoco se sentía cómoda luciendo el uniforme turquesa. Será cuestión de tiempo hasta que logre adaptarse. ¡Fiorita! 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 ¡Pasa el equipo de Las Cobras! Y la verdad que yo desde ayer me estoy mentalizando en saber en qué equipo voy a ir porque había las dos opciones, ¿no? Pero nada, al comienzo mi corazón se rehusaba a cambiarme porque además yo me siento recontra identificada con el mamífero que es el león. Y nada, pero bueno, nada, hay mucha gente, los leones lindas, en Las Cobras que yo conozco mucho. Y nada, bueno, así es la competencia. Soy una guerrera y no hay banderas. La vengadora Yasmin Pinedo logró quedarse en el equipo de Las Cobras. Seguirá siendo rival de su adorado lleno acereto. Así quedaron conformados los equipos, quienes ya van entrando en la recta final. La competencia es cada vez más dura. ¡Caro!